Gran Arcángel de la Luz Cortas lo que no es de Dios Alegría y paz nos traen Tu liberador poder Los errores del pasado Para siempre los traslutas La espalda de llama azul La liberación nos da Te invocamos con amor Poderosa espada azul Eliminas lo imperfecto Cortas lo que no es de Dios Alegría y paz nos traen Tu liberador poder Con la espalda de Miguel La victoria es segura Con su corte y libera Los cerebro hacia la luz Te invocamos con amor Poderosa espada azul Poderosa espada azul Eliminas lo imperfecto Cortas lo que no es de Dios Alegría y paz nos traen Tu liberador poder Gran Arcángel de la Luz victorios en la tierra Por la espalda de la gloria de Miguel te invocamos con amor poderosa espada azul eliminas lo imperfecto cortas lo que no es de Dios alegría y paz nos trae tu liberador poder